hola a todos qué tal estamos en un nuevo 2 contra 1 un nuevo 2 contra 1 especial noche más porque hoy tenemos con nosotros pues bueno siempre le prestamos atención a todos los integrantes del espectáculo del baloncesto pero es verdad que hasta el momento no habíamos tenido a nadie del estamento arbitral y por supuesto que son fundamentales para que la competición siga hacia adelante pero sobre todo para poner un poco de control y que eso no se convierta en una jarana completa y que nos ayuden a entender también un poco más el baloncesto así que nada hoy tenemos con nosotros alfonso olivares desde aquí le damos las gracias por estar con nosotros y qué tal chema cómo va todo bueno pues aquí preparados porque como tú decías los árbitros también aunque a veces no los conseguiremos nos olvidemos de ellos son deportistas y también forman parte del baloncesto y bueno sin más dilación ya paso a saludar a alfonso cómo estás alfonso hola buenas encantado de estar aquí y nada todo bien como tú has dicho pues somos parte del deporte y pues somos una parte que tenemos que tener en cuenta y obviamente encantado de estar aquí con vosotros bueno voy a empezar yo vamos a intentar conocer un poquito mejor a la persona que está detrás del árbitro no quién es alfonso y cómo se inició en el baloncesto porque bueno todos tenemos en la cabeza o por lo menos yo cómo puede empezar un jugador a ser jugador de baloncesto y qué etapas más o menos tiene que ir quemando hasta llegar a las grandes competiciones pero cómo es la vida de un árbitro cuando decide ser árbitro y cómo tiene que ir creciendo pues para llegar como tú a la liga en esa otras otro tipo de competiciones claro a ver generalmente todos los árbitros empezamos porque estamos relacionados con el mundo del baloncesto o tenemos relación con alguien que conoce el mundo del baloncesto yo empecé jugando y obviamente el club y en mi colegio en este caso nos ofrecieron hacer el curso pues para ganar un poco de dinero no os voy a mentir al principio pues compaginar la faceta de jugador pues cuando tienes 16 17 años pues ir a pitar partidos de minibásquet llegó un momento que me di cuenta que yo como jugador tampoco tenía mucho recorrido entonces pues el mundo del arbitraje empezaron a ir las cosas un poco mejor empecé a pitar un poco más categoría y dije bueno pues a lo mejor es una buena oportunidad dejar la parte de jugar y dedicarme a arbitrar obviamente es igual que como todos los jugadores vas pasando por diferentes categorías primero por las de formación luego por autonómicas y luego hay un paso en el que tú vas a un campeonato de españa y en ese campeonato españa pues ya pasarías a competiciones nacionales de la federación española de baloncesto obviamente ahí ya empiezas a arbitrar categorías como liga eva liga feminina 2 todas estas y vas ascendiendo pues eso con informes con pruebas físicas exámenes y pues luego el paso a la ligandesa pues es muy similar al final te ven en ciertos partidos en mi caso había circuitos de un circuito de la ligandesa un circuito de acb y a partir de ese circuito de acb pues te seleccionan para ser árbitro de la competición y obviamente pues así al igual que los jugadores pruebas partidos exámenes etc da vértigo ser un árbitro tan joven en liga endesa haber ascendido tan joven yo creo que fue en 2017 no después de haber pitado no una final de copa de la reina y verte no pues ese recorrido tan tan rápido que ha llegado hasta la élite del baloncesto en nuestro país sí a ver la verdad es que cuando te dan la noticia es alegría pero yo siempre lo digo hasta que yo no llegué al primer partido y vi allí que fue en gran canaria que hice un gran canaria y puzcoa básquet yo la verdad es que no me lo creía hasta ese momento dije la magnitud que tiene esto de estar en la mejor la mejor liga de tu país y decir esto es esto es muy grande pero bueno al final creo que una parte que tiene que tener los árbitros es ese talento innato de decir estoy en un sitio y no plantearte más allá de hacer bien tu trabajo creo que los jugadores y los entrenadores se ve mucho hay algunos que a lo mejor les cuesta un poco ya ya todos nosotros nos puede costar adaptación a una competición pero es muy importante esto de bueno pues es baloncesto lo mismo que estaba arbitrando hasta ahora le aumenta el nivel es obvio pero al final sigue siendo las mismas decisiones que tienes que tomar yo lo que siempre también me surge en la cabeza es los cambios de normativa bueno pues supongo que para los jugadores muchas veces es complicado pero aprenden aprenden a base de golpes no a base de de infringir esa normativa y que vosotros la pitéis y les corrijáis pero para los árbitros que sois el paso previo en qué consiste participáis en ese cambio de normativa opinando luego supongo que será estudiarlo verlo mucho nosotros al final en el cambio normativa no no es que tomemos la decisión de cambiar una normativa nosotros los árbitros en activo como tal cuando se cambia una normativa entiendo que es cuando cambian el reglamento fiba hay una serie de entrenadores árbitros incluso jugadores ex jugadores o incluso en activo que toman esa decisión pues para que el deporte vaya mejor obviamente nosotros cuando vienen esos cambios siempre tenemos nuestra opinión y la aplicación que se va a hacer sobre él y se puede arreglar algo lo más importante es lo que tú dices al final los jugadores es la parte del juego ellos juegan tienen que entender la regla pero nosotros tenemos que aplicarla una cosa es lo que venga escrito pero luego como siempre ves el ajustarlo no es fácil yo siempre lo digo por ejemplo cuando empezó el paso cero o cuando empezaron las faltas antideportivas de transición las c3 una cosa en lo que venía escrito y nos pusieron vídeos nos pusieron ejemplos pero luego nosotros en pista el poder aplicarlo no es tan fácil y siempre hay unas igual que los jugadores al principio a lo mejor hacían más faltas y no entendían por qué era a lo mejor falta antideportiva nosotros también cometemos más errores entonces siempre necesitamos una época de adaptación a la regla obviamente como todos tú has dicho Alfonso que hasta que no te viste ahí en ese primer partido de liga indesa no te diste cuenta de la magnitud pero lo que probablemente la gente no sepa es qué trabajo hacéis durante la semana antes de llegar un partido no no sólo el trabajo de mantener mantener manteneros físicamente sino el trabajo técnico y táctico de preparar los partidos podrías explicarnos un poco sí claro a ver nosotros al final todas las semanas tenemos varias actividades al final la principal de todas es obviamente el visionario de nuestro anterior partido en el que analizamos las jugadas nuestros movimientos los aciertos y los errores tenemos una reunión con uno de nuestros informadores y analizamos el partido vale para saber en qué focos lo hemos hecho mejor y peor y sobre todo pues lo más importante el que los próximos partidos podamos aplicarlo a partir de ahí una vez que analizamos eso que suele ser a inicio de semana nos preparamos el siguiente partido vale nos preparamos el siguiente partido haciendo scouting de los dos equipos generalmente nos repartimos entre la tripleta arbitral el trabajo pero bueno analizamos el partido de ambos equipos que vamos a arbitrar incluso el partido en caso de que sea la segunda vuelta de la primera vuelta con estadísticas con jugadas lo más extenso posible luego tenemos reuniones siempre grupales en los canalizamos como grupo qué focos de trabajo tenemos que mejorar como grupo y qué cosas hemos mejorado con respecto a la anterior semana y luego obviamente hay un trabajo individual de cada uno como tú has dicho de un trabajo físico pues porque al final nuestra toma de decisiones tiene que ser rápida y tenemos que tener una buena posición en pista y para eso pues tenemos que tener una tenemos que tener una resistencia física y una velocidad pues que nos permita y además el juego desde mi punto de vista vosotros lo sabréis mejor creo que los jugadores cada vez físicamente vamos yo cada vez que los veo cada vez están más fuertes cada vez son más rápidos o sea es impresionante el cambio físico cada vez yo te voy a poner en problemas te voy a hacer alguna pregunta un poco más complicada cuando uno hace un buen partido o un mal partido en este caso se le da mucho a la cabeza cuando termina el partido estás en el vestuario supongo que te vas a casa o al hotel se le dan muchas vueltas en las jugadas que a lo mejor pues no has estado tan acertado y sobre todo lees en redes sociales y en prensa lo que dicen de ti o es mejor abstraerse y seguir concentrado en el trabajo a ver no es tan difícil está bien a ver el tema de las el tema de cuando nosotros acabamos un partido es verdad que nosotros no ganamos o perdemos el partido y a veces parece la imagen de que nos vamos a casa y bueno pues ha ganado o perdido un partido pues me puede dar desde luego que no nos da igual al final nosotros somos deportistas como habéis dicho al principio y si yo arbitro bien a mí me van a dar mejores o más partidos y eso es al final lo que para eso hacemos nuestro trabajo nosotros queremos tomar decisiones y que no influyamos en el juego dentro de nuestra toma de decisiones pero lo más importante es que si yo hago una buena temporada pues tendré mejores partidos o más partidos entonces al final eso es lo importante es el reto de cualquier árbitro al empezar la temporada el tema de las redes sociales yo aquí voy a ser a decirte que cada uno tenemos una manera de ser pero yo soy un poco bien joven en este sentido yo hasta hace poco no tenía redes sociales porque estoy contigo que es que realmente a mí el ver opiniones que son opiniones y totalmente respetables pero no no me suman el que yo pueda leer o una cosa u otra yo soy el primero que lo sabe y al final la opinión que depende es la que el departamento diga lo que es una jugada u otra o mi rendimiento en un partido y eso es lo realmente importante ahora pues creo que sí que es importante tener redes sociales pero por el tema también de acercar la figura del árbitro y bueno fue una decisión que tomé hace poco pero para leer opiniones yo no soy partidario pero creo que cada uno puede tomar la decisión que quiera hasta el momento en tu carrera cuál consideras que ha sido el momento más especial o que más recuerdes o que más no sé que tengas marcado pues la verdad es que yo de los que más recuerdo fue obviamente el primer partido o la primera competición que fue un campeonato minibásquet que pité por así decirlo fuera de casa y se lo recuerdo con mucho cariño pero el más especial por así decirlo siempre será el ascenso a la liga a la ligandesa yo siempre recuerde recuerdas la llamada quién te llamó el momento todo yo creo que el día yo estaba en ese momento estaba trabajando en una empresa privada y mi jefe me dio el día libre porque es que no o sea no estás atento a nada y además a él le gustaba mucho el baloncesto y me dijo vete a casa y disfruta ese momento de la llamada y obviamente cuando ves el primer día de tu partido de la ligandesa sin meterte en problemas vamos al salseo a mí me gustaría preguntarte siempre y cuando entiendo que no vas a poder ser totalmente realista qué entrenador o qué cuerpo técnico o qué equipo que dices es que ir a pitar allí es complicado porque no paran de hablar tal de decirme cosas yo te tengo que decir desde mi parte que también es otra de las preguntas que te queremos hacer que el hecho de que os hayan puesto micrófono a la hora de pitar en alguno de los partidos por lo menos a mí me ha abierto los ojos con lo que aguantáis durante los partidos que es pero vamos es a mí me costaría mucho concentrarme en hacer mi trabajo recibiendo tanta presión y tantos comentarios por parte jugadores entrenadores todo pero cuál dices ostras estos campos son difíciles de ir a pitar mira esto como he dicho antes va de cada personalidad por ejemplo creo que es más difícil para nosotros y aquellos campos que incluso están más vacíos o por ejemplo durante la época de la pandemia era muy era mucho más complicado creo que el público es una parte muy importante y a todos nosotros nos hace estar en una mayor concentración cuando hay más público porque ves el ambiente y te metes tú antes en el partido obviamente hay campos pues que son mucho más cerca de nosotros y eso a lo mejor es una al final es un tema físico ves a la gente más cerca y a lo mejor parece que la presión es mayor pero bueno es que cada uno tenemos nuestro nuestro campo fetiche por así decirlo y cada uno tiene una manera de transmitirte la energía creo que los banquillos al final están a la misma distancia no eso no cambia absolutamente nada y la distancia que tiene otros jugadores es lo mismo pero obviamente hay campos que al final están están más cerca a la gente y eso sientes ahí hay veces que ves a la gente la ves al lado tuya y dices anda está está aquí pero al final es lo que te digo es más por la sensación que te transmite tu personalidad cuál te viene bien cuál te viene peor no hay ninguno por así decir lo que yo te diga porque al final la distancia con los banquillos es exactamente la misma hablaba rodri de lo de lo del micro no creo que tú estuviste en aquel clásico en el que lo llevó benjamín si yo no recuerdo mal cómo cómo valoráis esta iniciativa o creéis que os mete más presión o creéis que ayuda a acercar vuestra labor con cómo lo ves mira si yo soy sincero llega un momento de partido que yo al menos no soy capaz de acordarme que tengo el micrófono sabes imposible porque tú estás a tantas cosas en el partido que tú eres natural en lo que dices yo desde mi punto de vista y creo que la gran mayoría de los que estamos en el mundo del baloncesto y de cualquier deporte creo que es positivo habrá momentos en los que tú pienses no es que a lo mejor saben que me he equivocado creo que es parte humana es que yo cuando veo las grabaciones que hace la liga y hay jugadores ellos también dicen me he equivocado o vaya día tengo escuchado expresiones o entrenadores me he equivocado con este cambio o no hemos sabido defender esta situación qué problema hay en que un árbitro en un momento diga oye pues si ha sucedido esto y no lo he visto me he equivocado no pasa nada o sea obviamente no es algo que en ese momento yo soy el primero que está fastidiado porque he cometido un posible error pero al final creo que es positivo y creo que hay mucha gente que a lo mejor se piensa que el árbitro no lo ha pitado porque no ha querido o es la primera imagen que le viene porque al final él quiere que gane su equipo pero si escucha a alguien decir oye pues me he podido equivocar dices y qué voy a decirle ante esto pues obviamente no queremos que nos equivoquemos pero normalizas y piensas está esta persona este árbitro es una persona que al final no más importante fingen mucho los jugadores en la liga en esa son muy blandos o se quejan mucho es decir los contactos porque es verdad que la televisión no es lo mismo y vosotros estáis ahí los más cerca que nadie los contactos que sufren son de verdad fuertes o son un poco de estos de hacer flopping la verdad es que creo que con respecto yo he ido arbitrando ha ido a mucho menos el tema de ser pillo o sea creo que ya la gente no se lo toma como algo positivo el ser pillo que se le llamaba antes o que listo es este jugador que de que decían antes no ahora la gente lo que quiere incluso siendo tu equipo es oye es que yo quiero que sea que sucede o sea que los contactos ocurran y que la gente no finja al final el conseguir algo siempre se te queda el sabor amargo si consigues algo por cuando finges y creo que además en todo el tema este de el protocolo que hemos conseguido con el aviso sanción cuando se simula los jugadores evitan hacerlo todo hay que decirlo luego tú no tienes obligación a aguantar un contacto y hay veces que hay una diferencia física brutal como hemos dicho antes hay veces yo lo digo siempre cuando yo empecé a arbitrar baloncesto profesional y ves el primer la primera pantalla que pone un pivo o un juego de postes y lo ves en vivo es que parece que se van a matar y después los ves y dices oye han aguantado aquí que vamos a mí me pega ese golpe y me voy a la grada o sea que no yo considero que va mejor obviamente sigue habiendo situaciones en el juego pero ya son casi mínimas cómo os ha ayudado que todos los partidos al completo de la liga andes estén realizados y la implantación del instant replay como como valoras no que tengáis esa ayuda también del vídeo para ciertas situaciones y que cada vez la liga pues intente ampliar dentro de sus posibilidades las las situaciones previstas yo cuando ya entre en la en la liga andesa ya estaba implantado el instant replay y la evolución que ha tenido en estas cinco temporadas que llevo como tú dices cada vez es mejor o sea mejor en cuanto a realización mejor en cuanto a formación nuestra de cómo usarlo y luego las situaciones o sea creo que las situaciones y ahí sí que estoy con vosotros creo que a nosotros siempre se nos escucha y creo que es positivo de decir hoy esta situación en pista es muy difícil tomar una decisión nos vendría bien ya sea los dos últimos minutos durante todo el partido poder 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 verla porque hay situaciones que son muy complejas de tomar una decisión y si encima si es muy importante y puede cambiar el partido creo que es vital poder verla en la en el en el instant replay entonces yo creo que toda aquella ayuda que podamos usar es importante es es muy importante y es muy útil a la hora de realizar nuestro trabajo que le dirías a esa gente que está bueno que ve un partido de baloncesto de su equipo y ve que o entiende que el arbitraje está siendo en contra de su propio equipo y dice es que este árbitro es muy malo es que es muy casero o va con el otro equipo cómo le explicarías que realmente vosotros no tenéis ningún tipo de interés en que gane uno u otro sí o sea al final tienes tu razón o sea creo que cuando nosotros cometemos vamos a cometer errores en todos los partidos yo siempre lo digo es imposible hacer un partido perfecto imposible igual que los equipos es imposible que hagan un partido perfecto o desde mi punto de vista es es imposible creo que que al final lo que puede presentarle peor a los equipos cuando los errores por desgracia a veces lo que metemos sólo de un lado pero es lo mismo que te he dicho antes de del micrófono hay elementos que a veces se nos escapan nosotros tomamos decisiones de lo que vemos en el momento nos gustaría que no se acumulasen esa toma de decisiones y decisiones erróneas en un equipo pues desde luego pero hay veces que es inevitable pero no está en nuestro trabajo el reducir ese número de errores y sobre todo acumularlos en un equipo pero desgraciadamente a veces ocurre porque las decisiones complejas se dan en ese lado de la pista porque desgraciadamente ese día no estamos finos en tomar decisiones y justo tocan en ese lado pues por desgracia a veces ocurre ahora que estamos llegando alfonso al momento clave de la temporada o al no o al final de la de la fase regular de la liga endesa notáis más presión por parte de jugadores de técnicos de equipos o la temporada es todo más o menos similar y por otro lado donde notáis más esa presión creéis que hay más presión por arriba o sea por abajo que por arriba no que al final la posibilidad del descenso es hace que los partidos sean más dramáticos de lo que eran antes que parece que no era posible no era tan fácil que los equipos pudieran descender y ascender a ver vosotros que sois más expertos pero yo hablando con con mis compañeros que llevan más tiempo en la liga lo dicen o sea yo no he visto una liga más igualada en las cinco temporadas que llevo y cuando era aficionado o árbitro que no era de la liga yo no he visto una así en mi vida o sea tantos equipos que estén involucrados tanto en la parte alta como en la baja desde luego este final cuando es final de temporada en la intensidad de los partidos y por así decirlo la exigencia que se nos da nosotros en los partidos es mayor porque es normal al final si puede obviamente es importante todo lo que hayas hecho antes pero ahora te lo estás jugando casi a uno dos a tres cuatro partidos que quedan te juegas toda la temporada seguramente entonces es lo importante sí que creo que son partidos los a ambos tanto los que son por así decirlo de playoff como partidos que de equipos que estén jugando por el descenso ambos partidos tienen una presión o una exigencia diferente a los del resto de la temporada pero hay que decir que los que están por el descenso siempre tienen esa connotación de decir no es únicamente una posición de playoff que es muy importante tener un factor cancha o que tú quedes en una posición pero al final lo otro es quedarte o irte de la competición y eso siempre tiene por así decirlo algo especial tiene algo especial y en eso tenemos que tener un extremado cuidado y tener mucha empatía con esos equipos vale porque creo que es muy importante y al final hay mucho por detrás y eso hay que tenerlo en cuenta yo para terminar y en mi última pregunta cuál es el sueño que todavía no ha cumplido alfonso en el mundo del arbitraje y cuál sería el que dices bueno yo el día que consiga hacer esto ya me puedo jubilar tranquilo bueno obviamente todos los todas las temporadas que pueda tener la oportunidad de seguir en la ligandesa para mí pues obviamente es lo máximo y obviamente pues para mí eso ya es un sueño el estar cada año obviamente pues el siguiente paso pues puede ser arbitrar algún partido a lo mejor de índole internacional obviamente pues como los jugadores cuando son seleccionados para sus países pues a lo mejor el siguiente reto como árbitro pues sería pitar algún partido internacional pero sobre todo y lo más importante es que cada temporada que tengamos la oportunidad de estar en la ligandesa que cada vez tenemos mejores jugadores cada vez hay un mayor nivel de equipos eso es una oportunidad año a año pues nada alfonso darte las gracias a ti personalmente al departamento de arbitraje de la cb y al departamento de comunicación por permitirnos tener esta charla extensa contigo desearte suerte en las jornadas que faltan empezando por el fin de semana y por el partido que tienes y bueno y gracias por por acercarnos un poco la figura del árbitro y por no pues demostrar que sois deportistas y seis personas de carne y hueso y que y que bueno que eso es un elemento más del juego como lo son pues los entrenadores o los jugadores un elemento fundamental además sí pues nada muchas gracias por todo encantado pues nada hasta aquí este dos contra uno espero que os haya gustado esta entrevista que hemos hecho de alfonso olivares árbitro de liga en mesa y nada nos vemos en un siguiente dos contra uno y y y y y y y y Gracias por ver el video.